Saludos amigos, estamos de regreso para traerles otra aventura, otra búsqueda, estamos aquí en este contenedor que también nos deja muchísimas cosas diría yo, la tienda tira bastantes cosas, hay gente que me pregunta por qué vengo a estos lugares o a los mismos, es sencillo porque aquí encuentro cosas, se me está revisando aquí, miren aquí hay unas bolsas de basura, vamos a ver qué es lo que tienen las de allá, basura, basura, abajo hay otra, abajo hay una bolsa, vamos a ver qué es lo que tiene, vamos a meternos rápido, y miren, miren lo que han tirado aquí, prácticamente es dinero, por aquí miren otras botellitas, aquí hay otras dos, miren estas también las voy a levantar porque con esto se completa, creo que unos 5 o 6 dólares, así es que vamos a revisar rápidamente, miren ahí está ahí está la bolsita, aquí de este lado nada más cartón, bolsas vacías, vamos a ver de este lado, nos vemos las cajas para este lado, miren un metal donde ponen la mercancía, miren aquí hay otra bolsa, también vamos a sacar lo que es basura y también nos llevamos las, las puras botellas, ahí está amigos, miren, y la bolsa que tenemos afuera, así que ahí abajo ya no hay nada, vamos al siguiente contenedor, no se espanten, es la caja que había puesto yo ahí, se cayó, hay que regresar este cartón rápidamente, y continuamos de este lado, miren, oh wow, miren, aquí hay muchas cosas, empiezan a tirar muchas cosas de las temporadas pasadas, de los días festivos pasados, de todo el año, porque se viene Navidad, y es el motivo, porque están tirando todo esto, miren, vamos a empezar echando, yo creo que en esta caja, ahí dice, eso lo escribió la tienda, es de Easter, del día de Pascua, y vamos a empezar, miren, lanzando este, estas bonitas, orejas de conejo, y un paquetito de huevos, de los que encontré, en el video anterior, o en los videos anteriores, y hay algunos arreglos, completamente nuevos, sellados, que son para despedir el año, van a empezar a meter mercancía, así que vamos a encontrar muchas cosas de estas, miren, estos conejitos, para adornar también, miren, el día de Pascua, y aquí hay más cosas, miren, estos supuestamente, tienen que brillar, aquí hay más, hay más paquetes, wow, casi todo es de año nuevo, y aquí hay un juego, miren, es como, el famoso, juego de, serpientes y escaleras, pero aquí es, este, escala y, deslízate, o, vas para abajo, es en inglés, y hay muchos, miren, muchos más paquetes, son como tipo cortinas estas, son seis tiras, más bien, otros dos más, esto, yo creo que era parte de, de estas bolsas, miren, estas son las que las sellaban, vamos acomodando, para que no se maltraten, y de este lado, más cosas, todo de año nuevo, miren, hay muchas cositas, para despedir el año, aquí hay otros paquetes de huevos, como los que encontré, en los videos anteriores, y este es de emojis, trae diferentes caritas, más cositas de estas, son muchos arreglos, y aquí, esto es como, brillantina, y colores, para decorar los huevos, más de estas, orejas de conejo, y de este lado, antes de que empecemos a mover, todas estas cajas, miren, aquí hay más, de además, para niños, hay alrededor de unas, ocho, diez, no sé, son muchas, son para niños, y hay de diferentes medidas, y diferentes diseños, miren, en la parte de enfrente, trae color azulito, rosita, y aquí hay una gorrita, miren, que chulada de cosas, wow, este año, ya no sirve para la tienda, para nosotros, y para el otro año, aquí hay un huevito, de esos que encontramos, también, más adornos, paquete de medias, de estas, de, que son como de un duende, de estas bolsitas, para decorar, otras medias, otras orejas, este papel, me lo llevo, para cerrar, estos paquetes, aquí hay unas, de estas espantasuegras, no sé como se les llama, en otros países, me han puesto, en los comentarios, la verdad, no me recuerdo muy bien, en cada país, se le dice diferente, de diferente manera, un paquetito, que trae gorritos, para hombre, para mujer, y decoraciones, para decidir el año, en otro paquete, de medias, para mujer, y wow, miren, un paquetito, de esferas, trae de diferentes, diferentes colores, y diferentes, tamaños, para decorar el árbol, este también va de este lado, y aquí hay más gorritas, miren, pienso que cada gorra, debe costar unos 5 dólares, así que estamos encontrando, dinero aquí en la basura, y un paquete, de puros huevitos, que trae 250, wow, increíble, ahí está amigos, y empezamos a mover la basura, todo para allá, es cartón, y para de este lado, se nos estaba escapando otro, otra decoración de año nuevo, hay otro metal, de estos para acomodar mercancía, todos estos, son papeles, basura, empaques, para este lado, es basura también, y no hay nada, este me lo llevo, también sirve para, acomodar mercancía amigos, aquí lo dejamos, y esta es la caja completa, de cosas, que nos vamos a llevar, vamos a ponerla, aquí en la esquina, y de ahí, ya más fácil sacarla, así que vámonos amigos, es todo, en este contenedor, bueno pues déjenme subir, las cosas en la camioneta, esto es todo lo que salió, en este contenedor, así es como quedan, después de haberlo revisado, vacío, y vamos amigos, continuamos con los saludos, rápidamente, y nos vamos al siguiente contenedor, déjenme poner esto en el carro, bueno amigos, mientras llegamos al siguiente contenedor, enviamos rápidamente, los siguientes saludos, para las siguientes personas, Laura Iglesias, para Luis Lira, para Tere del Estado de México, para Alas de Colibrí, desde Chile, Rosa Isela, Salazar, Emanuel Ardiles, desde Argentina, y Ana María Ramírez, desde la ciudad de México, para Adriana Morales, desde Australia, para Yuridia Islas, que nos mira desde Tulancingo Hidalgo, para Silvia Alemán, para Claudia Pernire, que nos mira desde San Luis Potosí, para David Rodríguez, para Axel Isaías, para Mega Gamer, que nos mira desde Paraguay, y para Gladys Fracción, que nos mira desde Argentina, si quieren escuchar su nombre, basta con que dejen un comentario, pónganme su nombre, y el lugar de donde nos miran, y así estaremos leyendo los comentarios al azar, sin más que decir, vámonos con el siguiente contenedor, vamos a ver qué encontramos, acompáñenme. Continuamos amigos, rápidamente, vamos a revisar este número 8, aquí todo tranquilo, esos contenedores de allá, la mayoría de veces tienen candado, así que vamos a revisar aquí este, que es una caja de tesoros, vamos a empezar revisando el de este lado, hay veces hay cosas aquí, o hay veces hay cosas allá, aquí están las tres bolsas de plástico, las de el video anterior, pero vamos a revisar, a ver qué es lo que tenemos aquí, aquí no hay nada, nada más hay unos envases de medicamentos vacíos, los que pueden ver allí, y vamos a ver aquí de este lado, unas cajas de cartón, unas cajitas de cartón aquí, vamos a ver acá, ahí está una caja, no sé si esté vacía, o aquí hay unas cosas, miren, vamos a meternos a revisar, pero antes de esto, vamos a sacar estas bolsas, que son de pura basura, y nos hacen estorbo a la hora de meternos, así que vamos para adentro, aquí traigo la bolsa, vamos a ver qué rescatamos de aquí, esto que es reciclable, pues lo ponemos de aquel lado, en el otro contenedor, y todo esto es plástico, y tiene algunos vidrios, va por aquel lado, esto también, y la pequeña basura que se alcance a caer, ahorita la ponemos de regreso, y otra más, y así hacemos espacio, y buscamos mucho mejor, aquí hay unos ganchos, y adentro tiene nada más, una cinta, hay unos listones aquí dentro, vamos a ver, porque estos son útiles ahorita, para los regalos, miren, este está bonito, para decorar el árbol navideño, aquí hay otro, este, en este vienen envueltas, unas, almohadas que venden aquí en la tienda, una bonita caja, están bonitas para regalo también, son caras en las tiendas, y de ahí afuera, ya pura basura, vamos a hacer de aquel lado este, esta bolsa también, y lo primero que les decía yo, miren, esta es la caja que se miraba de afuera, dice aquí que es un pequeño espacio, para entrenar a un perro, para que haga del baño, y este debe tener el pastito, pero no lo trae, así que, ese hay que comprárselo, en la tienda de herramientas, venden pequeños pedazos de, de pasto, ya sea natural, o sea artificial, así que esto es lo primero, que se va ahí, vamos a ver aquí en la bolsa, a ver qué es lo que rescatamos de aquí, miren, además aquí lo vamos a echar, para ir guardando todo, bien a ver, miren, después aquí, pues esto es lo que ya habíamos encontrado, basura, esto es una blusa, es un vestidito, miren, es como una blusa, pero va hasta abajo, está nuevo, y en la tienda, el precio, es de 15 dólares, oh wow, miren, aquí hay unas botellas, esto qué es, esto es, este es aceite amigos, aceite de aguacate, y la caducidad aquí, no crean que los tiran, porque están caducados, caducan en 2024, hay veces vienen en paquetes, y se derraman, miren, como ahí está uno que se rompió, y esto que es muy frágil, lo vamos a poner aquí, en esta cajita, aquí hay otro, y por suerte no se cayeron, porque tocando el metal, se hubiera roto, aquí hay unos muñequitos, aquí hay una cinta, que es como una bata, aquí hay partes que son, accesorios de algún portateléfonos, aquí está otro, aquí hay unos juguetes, oh wow, miren, aquí está otra botellita de aguacate, de aceite de aguacate, aquí hay otro, y aquí hay muchos de estos dulces, miren de estos, no sé si en sus países vendan, se llaman lucas, son aciditos, y son de sabor mango, unas cabecitas de unos juguetes, de los, creo que son de los famosos ponis, esta playera, este es un rodillo, para quitar la pelusa, de la ropa, esto creo que está roto, lo echamos para limpiar, sirve, los accesorios del, del portateléfonos, partes de un carrito, aquí está otro, miren, están llenos y nuevos, van cinco con eso, aquí están unas argollas, ¿de esto se trata? miren, no más que algunos, le arrancaron la cabeza, la cajita que ya habíamos dicho, otros juguetes, aquí hay accesorios, de algunos, juguetes o partes de los juegos, y miren, aquí es una, es una lámpara amigos, de Harry Potter, debe de prender, y nos agachamos ahí también, esto va con cuidadito, esto lo voy a poner, aquí arriba, aquí miren, ahí está más seguro, ahorita lo bajo, echando basura para allá, de aquel lado, más basura, otro más, y miren, aquí están los, lo que completa, todos los, las cabezas, y los cuerpos de, de ponis, que habíamos echado amigos, una bolsa más de desperdicio, también la voy a, a sacar, para poder, rebuscar mejor, listo, trae, nada más esto, de aquel basura, hay que tener cuidado, con el aceite, aquí hay otras cabecitas, y otras cosas, de otros accesorios, esta es una caja, de chocolates, esto ya fue abierto, se queda, ropa interior, esto está nuevo, vamos a darnos prisa, porque se nos está haciendo tarde, es un líquido, para restaurar el plástico, aquí dice, de los automóviles, para de este lado, una caja, uff, casi los estaba rompiendo, a ver, vamos a ver, si no se rompieron, no amigos, miren, miren, esta belleza, de platos, ahí traen, un pequeño, accesorio, para, que se protejan, entre sí, y aquí está, la parte que va arriba, deben de haber sido, un poco más, creo que era, un juego de cuatro, aquí puedo leer, y estos también, miren, estos los voy a poner aquí, porque ahí están más seguros, esto de acá es basura, tiene vidrios, una bolsa, que va para aquel lado, aquí hay otras cositas, miren, mostramos la bolsa, para aquel lado, aquí donde no se pueda mojar, porque ahí hay aceite, y aquí hay una, cosita más, y aquí de este lado, miren, un control, dice que está roto, es de un, uno de los juegos, Nintendo, de los clásicos, oh wow, miren, miren, miren todo lo que hay aquí, amigos, son cables, son accesorios, son conectores, esto es una cámara, son accesorios, que van conectados al juego, o a la televisión, aquí hay más, aquí hay otro, miren, wow, miren, este tiene el precio, de 30 dólares, y aquí hay más, son caros, ustedes pueden ver, que son cosas pequeñas, pero, vean el precio, 14 dólares, y hay más aquí, miren, esto tiene imán, y eso, y aquí hay más, amigos, vamos a echarlos todos, ojalá que se pueda apreciar mejor, y nos estamos, dando prisa, para que se vea, lo mejor posible, antes de que se ponga, totalmente oscuro, de todos modos, traigo la lámpara, y es todo, amigos, esto es lo que rescatamos, de aquí, esta es la bolsa de cosas, que se va con nosotros, está de este lado, y aquí abajo, ya no hay nada, son todas las cositas, que hemos rescatado, buenas cosas, vamos para afuera, ya no me falta, meter esas cosas, que tengo ahí, y esta bolsa, de cositas, que salieron, pequeñas cosas, pero son cosas caras, y cosas muy reutilizables, así que vamos para afuera, déjenme llevar, las cosas al carro, y nos vamos, bueno amigos, ese fue el último contenedor, que revisamos, espero que les haya gustado, el video, si es así, no se olviden, regalarle, un like, dejen sus comentarios, y sin más que decir, nos vemos en la próxima amigos, muchas gracias, y Gracias por ver el video.